Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sonidos del Asma, yo soy Cepros y este es el episodio número 4 y en esta oportunidad traigo a una invitada especial directamente de Ecuador, ella es Ana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Todo bien, muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes en este nuevo episodio de Sonidos del Alma. Aquí nos va a presentar su proyecto, su trayectoria, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Cuéntanos, ¿cómo empezaste en la música? Bueno, primero, digamos que empezar en la música, tengo en esto desde los 9 años, como todo músico he sufrido una transformación para poder ver cuál es mi estilo, al estilo que quisiera dedicarme, ¿no? Que es el que ya tengo definido hasta el día de hoy, que es la música tropical, la música latina. Pero creo que como todos también pasé por el rock, por las baladas, por los boleros, por todos los géneros habidos y por ahora. Y pues hasta que empecé a estudiar, y esta es una anécdota bastante interesante, creo yo, algo que siempre cuento porque creo que marca un momento especial, un momento específico en mi vida musical, se puede decir. Yo soy estudiada en artes musicales, entonces un día tuvimos en la universidad un conversatorio y es ese típico día en el que te preguntas, ¿qué voy a hacer de mi vida si yo quiero dedicarme a esto? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, veo que aquí, por lo menos en mi país, cierto género musical no vende o vende poco y a mí me gusta, entonces no sé qué hacer. Hasta que escuché y conocí, que bueno, es una artista con la cual comparto mucho aquí en Ecuador, que es Luz Pinos. No sé si alguno de estos has escuchado de Luz Pinos. No, la verdad que no. Bueno, para los que han escuchado de Luz Pinos, pues es una cantante ecuatoriana también con la que he tenido el placer de compartir conversaciones, escenario también, en pequeñas ocasiones. Y pues ella me dijo una frase en un conversatorio que trataba acerca de que no se trata de que hagas una gran obra de arte para que sea algo excepcional. O sea, muchas veces a los músicos nos dicen que tenemos que hacer cosas súper complicadas para que sean atractivas. Y no es así, no siempre es así. O sea, hay piezas musicales realmente increíbles que son hechas con dos acordes. Claro, así como las canciones, por ejemplo, un tema de rock que usaron solamente un pequeño acorde nada más en toda la música. Y pegó bastante, ¿eh? Es así cierto. Sí. Y pues ese comentario que me hizo este artista fue suficiente para que yo diga a este género musical es al que yo me quiero dedicar. Es la música latina. Ella presentó un bolero, un bolero. Luego una balada. Ella tiene distintos géneros musicales latinoamericanos, fusionados. Es realmente increíble. Pues a partir de eso yo empecé a componer. Empecé a presentar mis temas y algunos ya están en plataformas digitales. Como el último lanzamiento que tuve, que ahora es en una bachata. Sí, muy buena, la verdad. Les recomiendo a bastante gente, escuchen su nuevo tema. Y está muy bonito, muy bonito, se podría decir. Es que me trabo, perdón. Es muy bonito, la verdad. Y se los recomiendo. Va a estar en la descripción también para que lo puedan escuchar. Ese es el nuevo, Esencia. Esencia. Y pues... Gústame más o menos cómo surgió tu nombre artístico. O lo has, este... O es sacado así de tu propio nombre normal, así. Ese es mi nombre. Mi nombre es Ana Belén. Ese es mi nombre. Siempre me habían dicho, tienes nombre de artista. Pero bueno, es por una artista española que ya es muy reconocida a nivel mundial. Ana Belén, justamente. Pero ella y yo tenemos una pequeña diferencia. Mi nombre de artístico es con doble N. Justamente para poder diferenciarnos un poco, ¿no? En plataformas que ya he tenido ciertas confusiones. Que la gente me dice, oye, pero no encuentro tu contenido. Y yo, está en YouTube. Entonces, pues ya cuando me di cuenta que hubo ese problema, tuvimos que cambiar todo con mi equipo. En plataformas digitales, en tarjetas, en mercadería. Entonces, tuvimos un problema gigante. Pero se solucionó, gracias a Dios. Claro. Sí, a veces pasa. Porque, por ejemplo, yo antes tenía otro nombre distinto. Pero tenía el detalle de que otra persona tenía ese mismo nombre. Diferencia, obviamente, pero la cosa es que la gente me confundía con otra persona. Pensaban que yo tocaba otro tipo de género. Oye, tocas este, no sé, reggaetón, tocas por ahí. Y yo, ¿cuándo? Ahí está tu nombre, dice que tocas reggaetón. Ese no soy yo. Me digo. Ok, ok. Entonces, también pasaste por ese pequeño problema de identidad. Claro. Y tuve que cambiarlo nuevamente. Hice como una especie de creatividad entre nombres. Jugar con nombres. Jugar con nombres. Y después me salió el nombre que está ahorita. Y ya con ese me he quedado, pues, hasta el día de hoy. Sí, yo también cuando tuve ese pequeño problema dije, bueno, parece que con esto me voy a quedar. La gente ya me reconoce con la doble N. Entonces, ya ahí nos quedamos. Estamos perfectos ahí. Sí, eso sí. Y cuéntame, ¿algún nuevo proyecto que tengas en mente para más adelante? ¿Un nuevo lanzamiento? Quizás. Bueno, en proyectos tenemos algunos para este año. El primero, el más reciente, se viene en junio. Que es aquí en Guayaquil. Tenemos un festival llamado La Fiesta de la Música. Que es organizado por la Alianza Francesa de Guayaquil. Que también está en la ciudad de Loja. Pero este año, gracias a Dios, tuve el privilegio de ser aceptada en este festival. Que, bueno, es reconocido ya que muchos artistas locales primero han pasado por ahí antes de, digamos, su salto a la fama. Es un espacio que nos da esta organización para nosotros poder presentar música inédita. Y, pues, ya estamos trabajando desde ahorita con mi banda para poder presentar ese concierto con todo el amor del mundo. Con música de todo tipo, canciones inéditas, canciones que ya están en plataformas. Y, pues, se viene un lanzamiento posiblemente para el mes de agosto. Porque ya empezamos a trabajarlo desde ahorita. Y, pues, estamos esperando grabaciones de videoclip. Es otra bachata, pero tiene una temática distinta. Mis últimos dos temas han sido acerca de despecho. Han sido acerca de, digamos, una especie de odio, ¿no? De coraje. El típico sentimiento que tenemos todos después de una ruptura, ¿no? Que no solamente es dolor, sino también un pequeño rencorcillo, ¿no? Por ahí. Pero esto tiene una temática distinta. Esta canción habla acerca de como cuando tú tienes una pareja o tienes a alguien que está pretendiéndote o estás pretendiendo a alguien. Y esa persona te dice, aléjate de mí porque yo te voy a hacer daño. Y uno está necio ahí. No, no quiero. Yo me quiero quedar aquí contigo. Y el otro, no, vete que yo te voy a hacer daño. Entonces, de eso trata esta canción que vamos a lanzar. Él como que se considera tóxico, se podría decir. No, no, no. Ah, sí. Digamos, ese amor romántico, pero que la gente no se da cuenta que es tóxico. ¿Ya? Pero en sí, esa toxicidad, digamos, es la otra persona tratando de proteger a la persona que insiste de sí mismo, ¿no? Es la típica, bueno, un fragmento dice, si te pedí que te alejaras, pues amarme es un peligro entre los dos. O sea, te estoy pidiendo que te vayas para no lastimarme porque amarme te va a causar daño. Claro, claro. O sea, sí, pues es parte de la esencia de la música. O sea, cuando tiene algún sentimiento, ya sea de amor, de odio o de alguna ruptura o cosas así, puede aflorar en el arte. Eso es lo bonito del arte. O sea, puedes aflorarlo por medio de la música, por medio de arte plástica o tantas cosas que puedes manifestarlo con el arte. Es muy bonito, la verdad. Bueno, si te has fijado alguna vez, la mayor parte del arte tiene como primer incitador al amor. Sí. Bien dicen por ahí que hasta los crímenes con mejores intenciones nacen a base del amor. Claro, es verdad. O cuando estás inspirado en alguien, ¿no? También todo se te ocurre porque gracias a esa persona que te inspira salen obras de arte que se vuelven muy únicas, ¿no? Bueno, a veces ni siquiera es de una persona, sino es algo a lo que amas, por ejemplo. Existe una canción, Mi Unicornio Azul, que ni siquiera ha hablado de una persona. Nosotros alguna vez pensamos que hablaba de una persona y hablaba de un jeans. Un jeans, o sea, hablaba de algo que amaba a ese cantante y pues llegó a su camerino donde dejó ese jeans y el jeans desapareció. Entonces, que era su jeans favorito. Entonces, pues era algo que él amaba y que... No, no, le decía Unicornio porque para él era único, entonces hizo una obra de arte, mucha gente pensó que hablaba de una persona incluso. Ya cuando la escuché, yo pensé que hablaba de una persona y me dijeron que hablaba de un jeans. Y no puede ser que esta canción tan hermosa hable de un jeans. O sea, me parecía algo inconcebible, algo ilógico, pero ya lo acepté. Ya. Claro. Y a veces pasa, ¿no? Pero yo he escuchado más canciones, por ejemplo, para una mascota. ¿Para una mascota? Sí, dedicado a una mascota, como gatos, perros. Sí, pero... Ah, bueno, eso nunca, eso yo no he escuchado canciones que hablan sobre mascotas. ¿Tienes una mascota tú? No, no tengo mascota. O sea, estoy consciente de que tener una mascota demanda demasiado tiempo, demasiada presencia y es algo que, pues, por lo menos yo en mi casa no tengo. No dispongo mucho de eso porque mi vida es muy rápida, paso de un lado al otro, de la nada puedo estar aquí y si me llama tengo que viajar a trabajar y con quién dejo a mi mascota. Entonces, trato, siempre he tratado de ser un poco consciente con respecto a ese tema. Ah, claro, claro, eso sí. Sí, es bastante responsabilidad, demanda tiempo también. Al menos cuando es perrito tienes que sacarlo por al menos tres veces, cuatro, dependiendo de las veces que coma o de la emergencia que se le ocurra al pobre perrito. Y también tienes que bañarlo, cicalarlo. No, tienes que ser muy presente. Sí, sí, sí. Es como un hijo prácticamente. Es un hijo, sí, es un hijo. Es un hijo. Una mascota es un hijo. Claro. Y aparte de la música, ¿has querido hacer algún otro proyecto en tu vida aparte? Como digamos proyecto, la verdad nunca me vi haciendo otra cosa, manera de proyecto. O sea, yo a mi música no solo la veo como un proyecto, sino como un estilo de vida prácticamente. O sea, mi vida es eso. Yo trabajo de otras cosas aquí, yo trabajo como creadora de contenido, como influencer, trabajo con marcas, trabajo con emprendimientos, ¿no? Y pues eso es algo que hago y de alguna manera lo conecto con la música. Claro. Ya, va a parecer mentira, pero pues con la afinidad que tiene la gente hoy en día con las redes sociales, es prácticamente imperativo ser un creador de contenido. Sí, es verdad. De hecho, del creador de contenido, yo también me dedico a esto, de creación de contenido, aparte de YouTube o cosas en TikTok y cosas así, pero respecto a la música o referente a cosas de curiosidades, así, ¿no? Porque sí me gusta hablar de algunas cosas que yo sé o de algunas cosas que he investigado, decirle a otras personas, ¿no? Mira, sabías de tal cosa, sabías de este atito, no sé. Eso me gusta bastante. Claro, incluso yo, aquí yo hago un blog que se llama Un día haciendo músico en Guayaquil, es un blog en TikTok que habla pues acerca de todas las cosas que hace un músico independiente, un artista independiente, en este caso en Guayaquil, que es donde yo vivo, ¿no? Y pues yo llegué a un punto en que dije, ya, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Porque, o sea, no es que es popular, es un blog, ¿no? Hasta que se me acercó una persona y me dice, ¿tú eres la que grabó un día haciendo música en Guayaquil? Y yo, sí. Me dice, uy, me gusta tu blog, es chévere, pero deberías presentar las cosas trágicas que le pasan a los músicos. Y yo, ¿cómo que las cosas trágicas? Y me dice, sí, como a tal pana que en Las Peñas, Las Peñas es un lugar popular aquí en Guayaquil, en Las Peñas le robaron su guitarra después de un show. O sea, bueno, puede ser, porque, no sé, tal vez a la gente, a alguien le va a gustar ver esa parte, no esa perspectiva. Yo siempre trato de verlo desde la perspectiva del ajetreo, de la agenda, de cómo se organiza uno antes de un show. Trato de verlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, alguien me dijo, cuenta también las cosas trágicas, porque no todo es color de rosa haciendo músico. Y yo, ok, está bien, pero ya sé que hay alguien que está esperando algo de mi blog, en este caso que es una parte constante de mi creación de contenido, ¿no? Pues yo también como... ¿Perdón? La gente espera algo de uno, prácticamente. Eso es lo que... Exacto. Por más que digas, no, que ese contenido no creo que se viralice o algo así. Y al final es, hay alguien que lo está mirando y alguien que le está gustando tu contenido y va a querer comunicarse contigo para que sigas haciendo más, te va a dar apoyo, te va a dar ánimos. Eso es cierto. Claro, más que nada ya saben que tú haces cierto tipo de contenido. En este caso ya hago contenido musical, hago contenido de belleza, o sea, pero todo lo que trato de hacer siempre está ligado a mi país, o sea, a tratar de vincular mucho lo nuestro, nuestras marcas, digamos, nuestras cosas. No es que no me gustaría hacer algo a manera internacional, me gusta mucho, por eso estamos aquí en este podcast, ¿no? En esta entrevista, ¿no? Pero sí me parece súper importante recalcar a la gente, pues, que hay muchas cosas nuestras que también son muy buenas, ¿no? Porque no siempre hay personas que tengan esa opinión, pero cuando pasa eso es porque no lo conocen, porque no se han, tal vez, acercado al producto local, o consideren que no es de buen valor. Bueno, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero trato de siempre ir por esa parte, de mostrar el contenido local, sea de músicos, sea de marcas, sea de comida, o sea, siempre hay público para todo, incluso para la música. Exacto. Incluso para la música. ¿Y alguna experiencia que recuerdes que sea memorable cuando estabas en el escenario? Cuando estaba en el escenario, bueno, el año pasado nosotros tuvimos un concierto que fue el concierto de lanzamiento de una banda aquí guayaquileña llamada DXY. Yo tengo una colaboración con ellos, se llama Gracias, pueden buscarla también en YouTube, este es un video bastante conmovedor, muy lindo. Y bueno, nosotros tuvimos un concierto con ellos, un concierto de lanzamiento, y bueno, esta experiencia no fue, digamos, en el escenario fue backstage, ¿no? Fue en la parte de atrás con la gente que estaba en el sonido y todo, bueno. Yo ese día de ese concierto yo me dividí en dos, ¿por qué? Yo era solista presentando el tema con mis amigos, ¿no? Y también me volví corista junto con otras personas a las que tenía que organizar. Entonces yo me volví multitareas. ¿Y qué pasa? Que justo yo ahí llamo pues a mi enamorado, que es el que también se encarga de hacer muchas cosas conmigo detrás de escenario, en composiciones, en todo. Y me vio totalmente estresada, me vio haciéndome cuadritos detrás del escenario. Me decía, tranquila, vamos. Y ahí él prácticamente cargando una mochila, yendo detrás del escenario conmigo por todo el teatro, camerinos, pasar, brincar. Y prácticamente él fue el hada madrina que hizo que yo pueda cambiarme de vestuario las dos veces necesarias en un pedacito detrás del escenario. Y salir como si me hubieran puesto el polvito de hadas y yo pues con un vestido diferente, con un peinado diferente, maquillado diferente. Lo que tú puedes ver en Broadway, eso pudimos hacerlo nosotros. En un ratito más. En un ratito, y pues salir con otro vestido, salir en los videos. Bueno, ese video también está en YouTube, de cómo estuvimos nosotros en ese concierto. Se llama La vida por un sueño de DXY, ahí estamos nosotros en el concierto. Fue una grabación en vivo que hicimos nosotros para esa canción. Claro, wow. Es bastante trabajoso, es un proceso largo. Cuando se trata en el escenario, sí, tienes que ser lo más rápido posible, tienes que ver que todo esté en orden, la logística. Es un proceso también. Es igual como hacer una canción. Claro. De hecho, creo que hacer una canción es más complicado, pero a nivel, digamos, mental. A nivel de construcción, ya si hablamos de la parte de logística de un concierto, pues es algo totalmente distinto y totalmente agotador. Porque aparte de que es una inversión económica, estamos hablando de que tenemos que contratar personas, tenemos que contratar materiales, alquilar instrumentos, alquilar un espacio. O sea, es algo mucho más pesado, pesado, ¿no? Pero bueno, por mi parte, al nivel de composición, yo la verdad que para componer tengo bastante facilidad para escribir letra. Ya cuando quiero hacer algo más complicado, por ejemplo, el proceso que tuve con mi primera canción, en Otra Vida se llama, que es una salsa, eso sí, nos demoramos en grabarlo prácticamente seis meses en grabar esa canción. Wow, seis meses. Bueno, porque lo grabamos con una banda de salsa en vivo, o sea, todos los instrumentos fueron grabados en vivo, ¿sí? Y ese proyecto pasó por muchísimas transformaciones. Primero se volvió mi proyecto de tesis, ¿sí? Porque fue justo. Yo estaba en época de tesis y yo salía como otro chico, que no es mi actual enamorado. Mi actual enamorado en ese entonces era mi amigo, el típico amigo, ¿no? Que escucha mis lágrimas, que escucha mi llanto. Y estaba ahí recogiendo mis lágrimas de otro chico. Bueno, ese era mi actual enamorado en ese entonces. Y pues me entero que este chico, pues yo estaba jugando conmigo, que me había engañado. Y justo ahí, en esa, me acuerdo que fue todo en cuestión de días. Esa semana mi tutor de tesis me dice, necesito que me dejes un material ya. Necesito que me traigas una canción, pero ya, ya, ahorita. Y yo no sabía qué hacer, porque no se me ocurría nada. Entonces dije, bueno, me entero de esto, de este chico, todo lo que hace. Y esa misma noche me llega un mensaje de WhatsApp. Me dice, tal vez, en otra vida, yo pude hacer las cosas mejor. Entonces, en otra vida, y yo en mi cabeza saco el coraje, ¿no? En otra vida, nada, en esta o en ninguna, ¿no? Entonces, a partir de eso, salió la letra de mi primera canción, En Otra Vida. De un mensaje de WhatsApp. Ese ha sido como el impulso para hacer el tema. Claro, leí, saqué el material. Entonces, ¿qué sucede? De ahí, construí la canción. El día siguiente le dije a mi tutor, tengo esto. Dice, listo, vamos a trabajar con eso. Empecé a trabajar con el que ahora es mi enamorado de ese tema. Estuvimos dos meses encerrados en un estudio, escribiendo. Bueno, haciendo todo, digamos, de logística para poder tener los papeles del tema, para poder grabar, encontrar gente que nos apoye. Pues, como era un proyecto universitario, pues, no había en ese entonces presupuesto. Gracias a Dios, siempre hemos tenido muchos amigos que nos apoyan en este tipo de cosas, ¿no? Porque, tú sabes, es un proyecto universitario. Y, repito, no siempre hay el presupuesto para poder pagarle a todo el mundo. Pero siempre se trata de hacer lo necesario para que todos tengan su remuneración, ¿no? Porque esa es otra parte súper importante. Reconocer el trabajo del músico, ¿no? Bueno, se grabó ese tema. Se presentó en mi tesis. Sacó un 10. Y ahí ya cuando pasó el tiempo, mi actual enamorada en ese entonces, siendo mi amigo todavía, me decía, oye, lánzala. Y yo, no sé, no, no, estaba totalmente insegura, porque para mí ese tema estaba muy verde. O sea, estaba demasiado inmaduro, estaba demasiado simple. Y me dijo, a ver, te voy a llevar con tal persona. Esa tal persona es un productor cubano llamado Abimael Abreu, que vive aquí en Guayaquil. Él también tiene, pues, sus blogs en TikTok. Y, bueno, este productor con mucho tino dijo, a ver, me gusta este tema, tiene potencial, pero podemos hacerlo mejor. Listo. Estuvimos seis meses sentados con él, trabajando todo. Incluso hicimos más letra para el tema. El tema era más corto. Le hicimos más letra. Le pusimos más secciones hasta que salió al aire. Y la gente, el primer comentario que yo recibí en prensa nacional fue, esta canción es bailable. Yo bailo con esta canción, pero cuando la escucho, la letra, me pongo a llorar. Imagínate haber recibido ese comentario en prensa nacional. O sea, ok, gracias. Y después escuchan la letra y se quedan. Sí, y de ahí los comentarios internos, ¿no? Los comentarios en redes sociales. Dice, qué letra tan corta, venas. Pero me pasó exactamente lo mismo, decía la gente. Incluso esta es una anécdota, te voy a contar una anécdota sobre un escenario, pero no precisamente un escenario musical. Nosotros, digo, nosotros con unos amigos aquí, estuvimos en un programa de televisión aquí a nivel nacional, que se transmite a nivel nacional. Se grabó aquí en Guayaquil. Y justo en ese programa de televisión, que era un programa de concursos, un programa de juegos, nosotras hablamos a lo que nos dedicábamos todas. La mayoría éramos artistas, pero no todas se dedicaban a componer. Habían artistas, cantantes de ópera, había cantantes de coro, había diseñadoras, y pues ahí estaba yo como compositora. Y una amiga habla con el presentador y le dice, mira, ella tiene un tema que se le escribió a Alex, al cucaracho, al que le rompió el corazón, a lo peor, ¿ya? Y quiero que lo escuches. Ella habló con el presentador, y yo viéndola, ¿sí qué estás haciendo? Y el presentador dijo, a ver, cántale ahorita, cántame un pedacito. Ya, le canté un pedazo. Y dije, bueno, ya, quedó ahí. Empezamos a hacer el programa, empezamos a jugar, me toca a mí, y paran el juego. Solo para que yo cante esa canción en Televisión Nacional, sin instrumentos, sin nada, así, a capela, y el presentador haciendo bomba de que yo había escrito esa canción a un ex, ¿ya? De que yo había hecho esto como proyecto, y que no se metan conmigo, porque si no les iba a hacer una canción y les iba a hacer un éxito. O sea, fue un escenario distinto, pero fue una experiencia increíble. O sea, también ver al presentador que me hacía reír mientras yo cantaba, y yo, Dios mío, no me hagas reír, porque no puedo fallar a esta Televisión Nacional. O sea, ese es un programa que lo ven todas las provincias, lo ven casi, no sé, un millón de personas, ¿ya? O sea, es una parte, o es importante que en algún momento va a escuchar esa canción, y va a decir lo mismo que me dijeron en prensa, de, chuta, esto, es realmente cortavenas. O sea, si le prestan atención a esa canción en otra vida, es realmente triste. Pero es algo con lo que tal vez todos nos hemos identificado, ¿no? De que si yo no fui suficiente para ti, ¿por qué querías seguir aquí conmigo? Claro. Creo que tal vez a la mayoría de nosotros nos ha pasado eso en algún momento, ¿o no? Sí, de hecho, bueno, no precisamente, pero sí escuché de amigos que les pasó la misma situación, o amigas que les pasó la misma situación. Hay gente que no suele ser, pensamos que es lo ideal, la persona ideal, pero a la final nos resulta decepcionando, ¿no? En ciertas ocasiones. Ah, eso sí. Pero en realidad, a ver, respóndeme algo con sinceridad. ¿Tú crees que existe eso de la persona ideal? No, porque nadie es perfecto. Exacto, o sea, nadie es perfecto, o sea, siempre va a haber alguien, no digamos ideal, pero alguien que calce con todas las piezas en nuestro rompecabezas, ¿no? De hecho, eso fue un tema del que tal vez alguna vez pensé escribir, pero pues, no sé, creo que me falta un poquito de inspiración para hacerlo, pero, ahí vamos. Claro. No, de hecho, este, creo que cada persona que nos toca es como un parte del aprendizaje, estamos en un constante aprendizaje de las situaciones que nos pasan y de las personas que conocemos, y que cada uno cumple su función, se podría decir, bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, cada persona cumple una función en nuestro aprendizaje para la vida, sí, pero también creo yo que nosotros decidimos hasta cuándo seguir aprendiendo con el mismo tipo de personas, porque si atraemos a una persona es porque hay algo en nuestra vida que funciona de cierta manera, pero si nosotros no nos tomamos el tiempo de corregirlo, entonces va a seguir llegando el mismo tipo de personas, causando el mismo daño, y sirviendo de inspiración para escribir canciones como en otra vida. Claro, exacto. Y, ¿alguna anécdota graciosa también en el escenario que te ha pasado? Graciosa en el escenario. Yo la verdad, no sé, no considero que me hayan pasado cosas graciosas, porque creo que en ese momento de escenario para mí es algo prácticamente sagrado, ¿no? Sagrado en el sentido de que yo estoy dando todo mental, físicamente, espiritualmente hablando, digamos, al público, y yo por lo menos en ese aspecto sí soy súper, súper precisa, súper seria, o sea, todo tiene que salir de cierta manera para que el público lo disfrute y sienta lo mejor, pero bueno, gracioso, digamos, me pasó algo, pero no yo haciendo algo gracioso, sino el público hizo algo gracioso, ¿no? Yo estaba trabajando en un hotel, dando música en vivo, un hotel, ¿no? En una fiesta de hotel, porque aquí, pues, no sé si eso pasará en Perú también, pero los hoteles suelen tener fechas en los que contratan bandas, contratan músicos para ciertos espacios de los hoteles, no para los bares, para las fiestas, bueno. Más que todo el centro de convenciones aquí. Centro de convenciones, ah, bueno, acá, pues, los hoteles hacen eso, por, y, más en fechas cuando tienen mucha afluencia de, de residentes, no de clientes, de gente que viene de viaje, vacaciones, todo, bueno. ¿Qué pasa? Yo estaba en un pequeño escenario, en un hotel aquí famoso, el otro, y, justo, llega un cliente, pues yo, en la mía, coqueta, tranquila, llega un cliente, se me acerca, y me dice, ¿usted qué va a hacer después de este show? Yo me lo quedo viendo, ¿cómo que qué voy a hacer? Me dice, sí, porque quisiera que dé un show acá, y la verdad es que usted está muy bonita, y quisiera invitarla a salir, no, señor, mi novia estaba enfrente de mí, mi novia estaba en primera fila, y yo solamente lo regreso a ver, ayuda, bueno, porque, más que nada, pues eso, es algo que, me pasa muy seguido, y es a veces, pues, razón por la cual llevo a mi enamorado, llevo seguridad, llevo gente que trabaje conmigo, porque suelen haber situaciones bastante incómodas, no puede haber gente, que se ponga, intensa, digamos, no puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, no, bueno, como esta persona vio que yo no acepté, irme, pues, a cantar a donde sea, que quería que vaya, me dice, mire, la verdad es que, se me acerca después, y dice, la verdad es que usted está muy bonita, espero que pueda hacer de su música, y escucharla en redes, así que, por favor, le invito un trago, y no, muchas gracias, yo estoy tratando de ser siempre, siempre cordial, yo digo gracioso, porque luego, a lo que yo terminé, me dejó un sobre, me dejó un sobre, justo al lado del escenario, yo no puede ser, yo le digo a mi enamorado, ábrelo, por favor, y era un sobre lleno de dinero, ¿de dinero? Era un sobre, era un sobre con billetes, en un sobre con billetes, y, mi enamorado y yo solamente nos regresamos a ver, ¿y qué hacemos ahora? No sé, y me dice, bueno, yo te invito al almuerzo, y nos vamos, y con esa plata, con la plata que me había dejado esa persona, que pues aquí, pues a veces se lo considera como una propina, ¿no? Con eso nos fuimos a almorzar. Al menos, surgió algo provechoso de ese dinero. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues a veces pasa, hay gente que te causa gracia en lo que hacen, ¿no? A veces las anécdotas graciosas, surgen de la misma gente, del público. Así es. Nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a la música electrónica, cuando nos toca estar así en el escenario, para tocar así en clubes, o en clubes, siempre hay gente que, que en pleno festival, en pleno rave, o algo así, hacen locuras, ¿no? Por ejemplo, se ponen a hacer este, pobo, por ejemplo, oigan, como si fuera rock, pero en rock, si no es crónica, y comienzan a, a hacer una rona, y comienzan a hacer así, a ponerse el laberinto. Sí. O si no, sí le he visto. O si no, también puede haber este, gente que están alcoholizadas, y que, que comienzan a hacer locuras, o, en el caso donde yo estaba, no estaba tocando, pero sí estaba disfrutando el, la fiesta, había un señor, un hippie, 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 esos así, tipo de los 60, entonces, que estaba saltando del, en frente del escenario del DJ, no sé que estaban, que estaban, no sé que estaba haciendo, pero estaba saltando, saltando como loco, entonces, eh, comenzamos a grabar, decimos, oye, mira ese hippie, mira ese hippie, ay, qué loco, es decir, está en frente del DJ, ¿no lo está molestando? No, no creo, pero el hippie estaba como eufórico, como queriendo, seguir saltando, viviendo la música, se podría decir, fue gracioso. Te cuento también, una, una, una anécdota graciosa, ¿no? Estábamos en un festival, y yo había ido como público, yo había ido como público, y estaban tocando unos amigos, en, en Tarima, ¿no? Justamente habían algunas personas, en el line-up, yo no pude estar ahí, pues, porque, bueno, hicieron, yo no tenía el estilo de ellos, ¿no? Entonces, normalmente para armar un line-up, siempre se elige a personas con un estilo similar. Bueno, ¿qué pasa? Justo ahí, querían que yo, esa banda quería que yo me suba a cantar una canción, y yo, ya está bien, bueno, ellos anuncian que yo iba a cantar una canción con ellos, y uno de los integrantes, que tenía micrófono también, dice, de manera muy jocosa, no sé, también, no sé si lo hizo en realidad para que la gente se ría, o para, para comunicar, ¿no? Él dice, bueno, vamos a tomar una pausa, muchas gracias a todos, pero ahorita nos toca hacer pipí, y se bajaron. Y la gente se mató de risa, pero yo lo único que hice, ¿qué? Y me lo quedo viendo, y a los que se bajaron, yo me acerco a ellos, y yo le dije, ¿en serio? Dijiste que tenías que hacer pipí, y dice, fueron los nervios, no pude más, fueron los nervios. ¿Pero realmente tenían que hacer pipí, quizás? Tal vez sí, pero fue un comentario muy random, que fue así como que, ¿por qué? O sea, digo, y ahí, cuando todos se bajaron, la banda le cayó prácticamente puñetes, ¿no? Y dice, ¿por qué dijiste que ibas a hacer pipí, que nos hiciste quedar en ridículo? Y él, lo siento, fue el momento. Pero, tengo en mi cabeza, la cara de él diciendo, bueno, es que vamos a hacer pipí, así que, permiso, ya regresamos. Es un comercial y regresa, dicen. Ajá, comercial y regresamos. Sí, pues. Y, cuéntame, también, este, ¿has pensado hacer colaboraciones, con algunos artistas, productores, de algún otro estilo de música? No sé, cuéntame, ¿algún proyecto de ese estilo? Bueno, lo he estado pensando, pues, esta canción de gracias que te comenté con la banda DXY, de Kile Guayaquil, es una colaboración en un género distinto, ¿no? Esta es una balada. Y, pues, yo, normalmente, yo no hago baladas, yo lo que hacía era, lo que hago todavía no es bachata, cumbia, merengue, salsa, ¿no? Y, pues, hacer esto, sí, fue un momento de, de, de crisis, digamos, pero no de mala manera, sino de pensar, ok, esto no se parece a lo que yo hago, pero puede atraer otro tipo de público, así que puede ser positivo. Y, efectivamente, fue muy positivo. Tuve otro tipo de público, transmití otro tipo de mensaje, y, en realidad, es una canción que yo, eh, guardo con mucho cariño, la escucho constantemente, porque me gusta mucho, y, últimamente, sí, estuve, eh, haciendo, digamos, un listado, de los artistas nacionales e internacionales, con los cuales me gustaría, eh, colaborar, ¿no? Uno de ellos, aquí, llamado, aire del golfo, sí, era, era, digo, era porque, lamentablemente, falleció, en un atentado que tuvimos aquí, el 9 de enero, en Ecuador, ¿no? Tuvimos un problema, eh, a nivel de las cárceles, y, pues, hubieron balaceras por toda la ciudad, y, lamentablemente, este amigo de nosotros fue, eh, víctima de estos ataques, ¿no? Y él, tenía un proyecto realmente bueno aquí, con música latina, fusión, y yo dije, bueno, esto es una persona con la cual yo sí quisiera trabajar, colaborar, meses antes, eh, yo lo conocí, mira, mira cómo es la vida, ¿no? Meses antes de que pasara esto, yo lo conocí, eh, ya que mi enamorado trabajaba con él, en un concierto, y me dijo, ¿sabes qué? Me falta una chica para cantar esta canción, así que, vienes a cantar conmigo, perfecto, genial, estuvimos en un festival, eh, hecho por el municipio de Guayaquil, eh, con muchos artistas, eh, reconocidos a nivel nacional, y, pues, bueno, llegó el día en que yo hice ese listado, ¿no? Con algunas personas, y, el día, al día siguiente, que yo hice el listado, me entero que había fallecido, wow, sí, o sea, fue, fue algo, fue algo que realmente nos golpeó, imagínate, todos nosotros, como si estuviéramos en pandemia, sin poder salir de nuestras casas, porque corríamos peligro, de verdad, o sea, corríamos peligro, y enterarse de esto, y no poder hacer nada, entonces, sí fue un golpe duro, pero bueno, este, tuve también el honor, hicimos un, un concierto, eh, en beneficio de la familia de él, ¿no? pues, que dejó dos hijos, y, en este concierto, yo tuve la oportunidad de cantar, canciones de él, frente a un público, que realmente fue, un sueño, o sea, realmente cantar esa canción, en ese público, en un lugar aquí, llamado el Palacio de Cristal, fue una experiencia, espectacular, muy conmovedora, la familia de él, se subió a cantar, fue algo, fue algo de locos, algo que no, es inimaginable, o sea, yo, yo nunca creía haber visto algo así, y lo vi, y lo viví, y fue parte de, fue parte de eso, pero bueno, volviendo al, cerrando el paréntesis, ¿no? Bueno, artistas nacionales, internacionales, tengo contacto con algunos, en México, pero, pues todavía está en, veremos algunas cosas, ya que, pues grabar a distancia, es un poco, complicado, ¿no? Por el asunto de, los equipos, por el asunto de, de, de verte con la persona, yo creo que, el proceso de composición, con alguien, el proceso de escribir música, con alguien, es algo, que necesita mucho tacto, por lo menos para mí, necesito estar, eh, frente a esa persona, y decir, ¿sabes qué? Te comparto esta idea, te comparto esto de acá, eh, no es lo mismo hacerlo, la verdad, en virtualidad, es, complicado, o sea, por lo menos para mí, yo que soy una persona de, de, de contacto, ¿no? me gusta tener contacto con, con la persona con la que hablo, con la que estoy, eh, compartiendo, pues, esa es la única cosa que me ha detenido, pero no lo suficiente, no lo suficiente, porque de igual manera estoy, ejecutándola. Claro, depende de cada persona, también, digo yo, o sea, en tu caso es un estilo, que necesita bastante contacto, ¿no? En cuanto a, en cuanto a colaboración, esto es, en cuanto a la escena peruana, en la música electrónica, es un poco distinta, ¿no? Para poder colaborar, mayormente se utiliza, lo que es, este, estar en contacto, así, por lo menos, en, videollamadas, por, materiales, eh, algo con las que cantan, sí, tiene que, obviamente, estar presentes, pero, en este caso, aquí, en Perú, no es tan, concurrido, hacer un tipo de música, electrónica, ese estilo, con artistas del mismo nacional, ¿no? La talla nacional, ya que, yo, al menos, lo que yo he sentido, es que, las que cantan, de manera independiente, optan por otro estilo, como el, como el reggaetón, lo urbano, les hace más sencillo, que hacer una música electrónica, como, Deep House, o progresivo. ¿En serio? Sí, algo así, yo estuve, hablando con una persona, que, que, quería hacer la colaboración, una vez, pero, se sintió algo, como se dice, limitada, en ese aspecto, porque decía que no, que ese estilo, me siento que es un poco más difícil, para mí, todavía estoy, recién empezando, enfocándome en otro estilo, pero, gracias por considerarme, eso también, me ha pasado, al menos, con artistas. bueno, bueno, justamente, cuando a mí me tocó, ese momento de decisión, yo sí dije, bueno, no es mi estilo, pero, no pierdo nada, así que, me lancé, y mira, esa canción, es una canción, que, yo siento que, bueno, yo escribí también, esa canción, con esa banda, no, esa, esa balada, yo, conocí, al vocalista, él era mi compañero, de clase, yo estaba estudiando, otro tipo de, de arte, ¿no? y, lo conocí a él, y le dije, wow, o sea, veo que tienes una banda, que chévere, te felicito, y me dice, mira, tenemos una canción, tenemos tres canciones, tenemos tres canciones, que no hemos terminado, y que, y que, si nos gustaría hacerlas, una colaboración, y yo, ah, ya, bueno, me enviaron tres canciones, sin terminar, sin terminar, y dije, a ver, me gusta esta, y dice, ya, pues, escribe la segunda estrofa, y listo, el día que nos tocó reunirnos, yo, me senté, así, normalmente yo no hago eso, y normalmente yo para escribir, suelo ser un poco, eh, espontánea, por no decir desordenada, ¿no? pero, yo sí, así, me senté, y dije, a ver, voy a escribir, y escribí la estrofa, con todo el amor del mundo, llegué al estudio, y me dijeron, o sea, es que, nunca había sentido una canción, un pedacito de canción, con tanto corazón como esto, así que, vamos a grabarla, y listo, creo que a los dos días, ya estábamos grabando esa canción, a las dos semanas, ya estábamos grabando el videoclip, y, o sea, todo se dio muy rápido, pero, cuando lo escuché, yo digo, mira, la verdad es que, yo hago salsa, yo hago bachata, yo hago cumbia, ya, merengue, todo, pero, escucharme cantar esto, en realidad, me causa demasiada satisfacción, porque es algo diferente, para mí, es algo diferente, y me gusta, y suena increíble, más que nada. Sí, hay veces que, uno se rige a las tendencias, que hay actualmente, pero, siempre es bueno innovar, ¿no? con otro estilo, a ver que, que puede salir, ¿no? Es como una especie de, de experimentación, en nuestra vida, como, como artista, como artista independiente, y, es bonito, ¿no? saber que, puedes cantar, o puedes hacer otro estilo distinto, que no sea, el que te acostumbras. Claro, y más que nada, creo yo que, la parte importante, de ser músico, y de ser artista, más que nada, en general, es tener, la capacidad, de ser versátil, o sea, de utilizar diferentes, elementos, para poder innovar, en tu arte, ¿sí? Ejemplo, en los artistas plásticos, ok, listo, eres un artista plástico, y solamente trabajas, con óleo, me invento, ¿no? Solo trabajas con óleo, solo trabajas con arcilla, trabajas con arena, pero, y no haces nada más, entonces, siempre va a haber alguien que dice, y no has hecho, no has intentado con otra cosa, ¿por qué? ¿no? Entonces, es ahí, donde pierdes, a cierta, cierta parte, de tu público, ¿no? Porque, el público, principalmente, el artista, está conformado, de distintos tipos, de personas, que cada una, de esas personas, busca, algo específico, algo específico, en tu arte, en el caso, de los músicos, tal vez, la manera en la que escribes, la manera en la que cantas, algún dejo que tienes en la voz, algún dejo que tienes, en tus composiciones, ¿no? Algo, una pista, una pequeña pista, exacto, eso sí, de hecho, a mí me ha gustado, bueno, actualmente, me ha estado interesando, más en hacer, por ejemplo, remixes, de un estilo, que ya estoy, tomándolo, como, más a menudo, a temas latinos, o sea, todo lo que se refiere, con temas latinos, sea de merengue, de, incluso reggaeton, este, trap, de todo, pero mezclarlo, con un estilo más a house, a tech, a techno, y resulta muy genial, ¿no? O sea, me siento como, como que, identificado, pero a la vez, este, no perdiendo mi estilo, no perdiendo mi esencia, algo así. Exacto, o sea, siempre teniendo algo tuyo, si quieres hacer un remix de esencia, en otra vida, no me enojo, es más, yo lo comparto, lo hago tendencia. Ah, genial, ya, pues, entonces, sería más adelante, claro, más adelante, ya cuando, empieces ya, a darle, tenerle un poco más de gusto, a esto de hacer remix, con música latina. Sí, claro, de hecho, estoy, primero estoy empezando con temas más conocidos, así poco a poco, para poder tener más, este, público, más, claro, generar así, más audiencia, y de ahí ya puedo, darle con, otros temas, otros, otros estilos, siempre que yo hacerlo de merengue, y pasarlo a un estilo más, más techo, así. También, sí. Y, ¿qué piensas sobre, el estilo, que están teniendo, la mayoría de artistas, actuales, que van a optar por lo urbano? Tú, ¿qué es lo que piensas de, de ellos, de ese estilo? O sea, en realidad, no tengo ninguna, nada en contra, digamos, de, de ese estilo, considero que, eh, la cuestión del urbano, ha evolucionado, bastante, bastante bien, o sea, a nivel de composición, yo te hablo a nivel de composición, eh, ha evolucionado, de tal manera, que a veces, las canciones de urbano, pueden usar, hasta los mismos acordes, las mismas progresiones, que las canciones, que nosotros consideramos, complicadas, que consideramos, eh, en extremo, o clásicas, o bien hechas, ¿no? eh, pero pues, ah, algo normal del urbano, es que es, repetitivo, y aparte, muchos se parecen, ¿ya? Pero eso es, parte, de, de lo que lo hace, el género, es parte de lo que hace, el género urbano, eso, nada en contra de eso, me gusta, también, no, no tengo, objeciones, pero, sí considero, que es importante, lo que están haciendo ahora, que es, innovar, mezclando, las cosas, que ya conocemos, en este caso, la música latina, eh, la música, eh, clásica, con pequeños fragmentos, con composición, a lo urbano, ya que así, se puede introducir, a otro tipo, de público, y, también, hacer cosas nuevas, mira, la verdad, un ejemplo, que me gusta muchísimo, Rosalía, Rosalía, ella logró buscar, la manera de, hacer, popular el flamenco, como, introduciendo, fragmentos, de la música urbana, del reggaetón, del pop, al flamenco, entonces, los admiradores, del flamenco, dijeron, mira, esta fusión con el pop, me gusta, esta fusión con reggaetón, me encanta, como utiliza, eh, la, la mezcla, como, como hace la mezcla, no, como le agrega, el sintetizador, como le agrega, estas, bueno, muchas otras cosas, que se hace, en proceso de mezcla, y edición, de música, no, y así, ella logró, saltar hasta donde está, entonces, ella no tuvo ningún problema, en poner su voz, con estilo flamenco, al reggaetón, claro, entonces, eso, ella, es un ejemplo clarísimo, de, cómo se ha podido innovar, con el reggaetón, en estos últimos años, y ha sido excelente, eh, sí, eso sí, claro, la, la cuestión es que también depende, del productor también, porque hay productores que, innovan con los sonidos, con el ritmo, porque siempre, lo que, lo que resalta el Urbano, es que siempre es, el mismo sonido, el mismo ritmo, y no varía, pero hay, hay, canciones que, son mucho más, este, únicas, en su tipo, el ritmo, es muy distinto, a lo que es convencionalmente, en el Urbano, ¿no? en el Urbano. Claro, lo que creo yo, que antes hacía, característico al Urbano, antes, cuando, solamente era el conocido, Tupa Tupa, que es como todos hemos dicho, el reggaetón, el Urbano, ¿no? el Tupa Tupa, es, es el tipo, de voz, que se le añadía, o sea, la voz del cantante, que, al, del cual, estaba, pues, fusionada con el reggaetón, y todo, y el productor decía, ¿sabes qué? esta voz, es la que se va a volver característica, y va a ser indispensable, para el reggaetón, pero creo yo, ¿cuál es el problema, de hoy en día? que la mayoría, de cosas, de voces, también, han logrado tener, una pequeña similitud, entonces, por supuesto, ok, tu voz se parece, a la de otra persona, listo, entonces, a la parte musical, hay que agregarle, algo diferente, para que sepan, que es tuya, como algo único, se podría decir, hacer algo único, exactamente, nada, por eso que, a veces, se tiene que innovar, y adaptarse, a las nuevas tendencias, bueno, mayormente, la música, en sí, lo que busca, sellos discográficos, o los artistas, que realmente, quieren, vivir de ello, es, dirigirse más, a la tendencia, estar en las, estar en las tendencias, vender, eso es lo que, mayormente, están diciendo, es seguir, seguir moda, se puede decir así, la moda, que no tiene nada, de malo, seguir la moda, pero bueno, si todo el mundo, siguiera la moda, la verdad, es que, todo sería reggaetón, así es, de verdad, la mayoría de cosas, serían reggaetón, la verdad, yo no estoy cerrada, a la idea, de hacer reggaetón, ya, no estoy cerrada, a eso, pero tampoco, es algo, lo que yo quisiera, solamente dedicarme, a hacer reggaetón, ya, porque, me gusta mucho, la música latina, me gusta la idea, la idea del bolero, la idea de la cumbia, la idea del pasillo, me encanta, me encanta, más que nada, investigar, y ver como, cada, cada estilo, cada género musical, a manera, de región, a manera geográfica, es distinto, o sea, por ejemplo, la salsa cubana, no se parece, a la salsa peruana, pero, es salsa, porque tiene, algo en común, pero, esa parte, su ubicación geográfica, les brinda, algo, algún instrumento, les brinda, algún dejo, algo, que lo convierte, en lo que es, la salsa peruana, en lo que es, la salsa cubana, claro, obviamente, la salsa peruana, es entre, el origen de acá, del Callao, por decirlo así, del distrito del Callao, o provincia, constitucional del Callao, mayormente, ahí escuchan la salsa, y ahí empiezan, los artistas, de la salsa, como decimos acá, salsa perucha, que comienza, salsa perucha, así se dice allá, más este, característico, ah, mira tú, no sé, si tal vez, mi, mi tema, en otra vida, tenga, algo que ver, con eso, ya que te cuento, cuando mi tema salió, estuvo, muy posicionado, durante mucho tiempo, en Perú, o sea, la mayoría de mis oyentes, no eran ecuatorianos, eran peruanos, así, interesante, sí, o sea, en las estadísticas, de las plataformas, yo pues, estaba investigando, todo el tiempo, y mis principales oyentes, no eran, ni siquiera mi país, o sea, era Perú, guau, sí, ya que, bueno, esta, mi tema, en otra vida, yo, más que nada, para mi tesis, utilicé, bueno, analicé, más que nada, los temas de Daniela Arcourt, ¿no? Entonces, mi tema, pues, tiene ciertas cositas, que yo, pude percibir, que Daniela utilizaba, en la mayoría de sus temas, pero principalmente, no sé si has escuchado, con mi amiga, Daniela Arcourt, no sé si alguna vez, lo has escuchado, sí, ya, ese tema, fue el que yo, analicé, para de ahí, sacar cosillas, y ponerlas, en este tema, claro, claro, o sea, es algo de, parte de, lo que es, la salsa perucha, que le dicen, lo trasladaste, para tu tema, y eso, ayudó a que, haya más, este, espectadores, de nuestro país, hacia tu canción, ese es el detalle, claro, pero ahora, fíjate la otra parte, estos componentes, de la salsa perucha, que ustedes les dicen, que están en mi tema, no, o la forma de hacerlos, eso, lo intervino, un productor, y cantante, de salsa, cubana, ya, entonces, este productor, cubano, dijo, mira, sabes qué, a esto, le vamos a meter esto, con este sabor, con este no sé qué, esta parte, yo te recomiendo esto, entonces tuvimos, dos perspectivas, de salsa, diferentes, que entraron y dijeron, vamos a hacer algo, espectacular, me imagino, que estoy investigando bastante, el productor también, o sea, parte del, del, del crédito, ha sido del productor, que está investigando mucho, el estilo, por supuesto, o sea, él, ya que tiene muchísimos años, en esto, no, pero bueno, la primera composición, del tema, digamos, la maqueta, los arreglos, la escritura, eso sí, lo hice yo, está bien, eso sí, y bueno, ahora, para acabar, porque, este, quiero saber, tus redes sociales, para nuestro podcast, para que la gente pueda estar al tanto, de tu música, y de todo el contenido, que vayas a hacer también. Bueno, en Instagram, yo estoy como, Ana Belén Music, Ana Belén con doble N, tú ya, bueno, conversaste conmigo por Instagram, entonces ya ahí, puedes ver cómo está mi, mi usuario, en TikTok, Ana Belén Music 1, con dos N, también el Ana, y puedes encontrarme en Spotify, como Ana Belén, ahí están todos mis temas, y en YouTube también, el video de esencia, que recién salió, que está, espectacular, recomendadísimo, y pues, pueden seguirme en redes, darme los comentarios, sobre su, bueno, darme sus comentarios, sobre mi música, y estaré encantadísima, de escucharlo, y también pues, los tuyos, ¿no? Claro, y también les dejo mis redes sociales, en la descripción, gente, para que me sigan, y también sigan las redes sociales, de Ana Belén, así que, nada, cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos, si se porta mal, inviten, y nos vemos en el próximo episodio, adiós, Bye, Adiós.